En la información del espectador En la información de Bogotá 13.000 recicladores han sido entregados por el distrito al esquema del aseo de Bogotá Según el distrito, esta es una política de alto impacto en la superación de la pobreza y la disminución del trabajo infantil La unidad administrativa especial de servicios públicos entregó la cifra sobre el esquema de aseo en Bogotá En el que más de 20.000 recicladores están registrados por la administración distrital Aunque 7.000 estén suspendidos por estar correctamente inscritos o por no haber cumplido con los requisitos de registro La directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Ilvanú Vierrera Aseguró que el total de 13.000 recicladores se le han pagado a corte de junio a dar de 50.000 millones de pesos por su labor Política con la que el distrito espera superar la pobreza extrema y disminuir el trabajo infantil en la capital del país Esta administración terminará con 150 organizaciones de recicladores que ya podrían acceder en una fase gradual Una vez ellos comprendan sus obligaciones Sepan sus derechos con alrededor de 150 organizaciones habilitadas Aseguró Herrera en declaraciones recogidas por Caracol Radio Por su parte Gustavo Petro, alcalde mayor de Bogotá Destacó un impulso y organización dado por el distrito al premio de recicladores debido a los pagos del nuevo esquema de aseo El pagarle 50.000 millones de pesos a los recicladores que indudablemente tienen que significar un incremento de calidad de vida Dado que antes de 2012 la población recicladora recibía lo que vendía pero ningún pago por su servicio de aseo En virtud de la sentencia de la Corte Constitucional Es una política de alto impacto en la superación de la pobreza y la disminución del trabajo infantil Aseguró, destacó Petro Asimismo, se espera que el distrito Expida un decreto denominado escombro cero Que tiene como fin controlar la recolección de escombros en la ciudad Según cifras entregadas por el mandatario distrital en Bogotá Se redujo en 40.000 los niños que ejercían la labor de reciclaje Buena parte de eso tiene que ver con haber podido renumerar con 50.000 millones de pesos las familias de recicladores Concluyó Petro Antes una triste noticia En el día de ayer ha fallecido Donolimpo López, el creador de Chocorramo Bueno, en el espectador Hoy una noticia triste En el día de ayer falleció Donolimpo López Uno de los creadores de Chocorramo Uno de los alimentadores Falleció Donolimpo López Creador de Chocorramo Falleció en el día de ayer El creador de la fórmula de Chocorramo Y del Ponqué Gala Murió a sus 97 años Una triste noticia Pero es alentadora la noticia Dice Donolimpo López El boyacense creador de la fórmula de Chocorramo Y del Ponqué Gala Falleció cerca del mediodía de este viernes A sus 97 años En la cocina del panadero oficial de la marca Se dio paso a la receta De lo que la compañía señala Fueron los ricos antojos Que la llevaron a su éxito en Colombia Contaba Rafael Molano Fundador de Productos Ramo Que el panadero detrás de las recetas de su compañía Se convirtió en parte de esa familia de ahí Que aún se mantengan en algunas zonas del país Los triciclos repartidores de ramos Con los estampados de patico blanco Delgancito Con inconfundible papel anaranjado De Chocorramo Y algunos con la cara de Donolimpo López Calificándolo como su pastelero Insignia La organización Ramos Se declaró de luto por el fallecimiento De su más antiguo colaborador Detallando Que Donolimpo falleció En el municipio de Mosquera De una manera tranquila Después de entregar su vida y corazón A esta compañía Y de llevar alegría y amor A las familias colombianas Por más de 47 años De acuerdo con la organización Se despiden no solo de su miembro No solo de un miembro de la familia Se de un icono nacional Que encarna los valores de ramo Y las tradiciones de calidad Sabor y frescura Fue una fortuna contar con él Durante todo este tiempo Donolimpo siempre fue un ejemplo De compañerismo Lealtad, disciplina y trabajo Comprometido Gracias a él Podemos contar muchas historias De éxito que tienen Su toque secreto Aseguró Germán Martínez Director General de la organización Ramos Por su parte La familia Molano Agradeció A la contribución de Donolimpo Quien dedicó su vida a Ramos Trabajando hasta sus últimos días Con el mismo empeño de siempre Donolimpo acompañaba Los grandes logros de la empresa Al lado de Rafael Molano De quien fue gran amigo Y compañero De los retos empresariales Que convirtieron a la organización En lo que hoy es Por último Ramo manifestó Que afronta desde hoy El futuro Sin la presencia física De Donolimpo Pero con la fortuna Imperecereda De contar con sus aportes Y enseñanzas Que serán por siempre Parte del patrimonio cultural Y empresarial de Ramos En otras Informaciones de Bogotá Regresamos a la información De Bogotá Cierran temporalmente Clínica materno infantil De Salucop En Bogotá La Secretaría de Salud De Bogotá Tomó la decisión Al considerar Que no cuenta Con las condiciones De seguridad Bioseguridad Dotación E infraestructura Para atención Materna Y perinatal En emergencias La Secretaría de Salud De Bogotá Tomó la decisión De cerrar temporalmente La clínica Materno infantil De Salucop Ubicada en el norte De la capital De la república Al considerar Que no cumple Con todas las condiciones De seguridad Bioseguridad Dotación E infraestructura Para la atención Materna Y perinatal Tras hacer Tras hacer Una diligencia De verificación De la prestación De los servicios De urgencias De dicha clínica Funcionarios De la Secretaría Constataron Que las falencias Registradas Afecta directamente La oportunidad En la atención A los pacientes Teniendo en cuenta Que la capacidad Instalada No es suficiente Para atender La demanda De usuarios De este servicio Debido a esta medida No podrán ingresar Nuevos pacientes Al servicio De urgencias De la IPS Sin embargo Las personas Que actualmente Se encuentran ahí Seguirán siendo Atendidas Hasta que sean Dados de alta Por el personal Médico Frente a los nuevos Pacientes Que requieran El servicio De urgencias La EPS Salucop Se encargará De remitirlos A otra IPS Con las que actualmente Tiene convenio Esta medida Preventida Se levantará Hasta que se cumplan Todos los requisitos La Secretaría De salud Advierte Para el levantamiento De la medida De seguridad La clínica materna Infantil De Salucop Deberá subsanar Cada uno De los hallazgos Que originaron El cierre De servicios De urgencias Según lo establece La resolución 2003 De 2014 Aclara Que los servicios De hospitalización Y demás Habilitados Por dicha clínica Continúan funcionando De acuerdo A su capacidad Instalada En minutos La información Deportiva De acuerdo De acuerdo Gracias.